Un saludo amigos de Isaosa, especialmente a los seguidores del estado de Sinaloa. Estas son las perspectivas agroclimáticas para el mes de marzo. Haciendo un resumen rápido de lo que ocurrió el pasado mes de febrero, las lluvias estuvieron presentes, sobre todo a la mitad del mes, en la mayor parte del estado, sobre todo en las zonas montañosas. Sin duda que esta precipitación vendrá a mitigar algo los niveles de sequía, pero las perspectivas para este mes nos están indicando que, de por sí, marzo es un mes con muy pocas lluvias. Esto estará presente en este mes de marzo. Incluso no llegaremos a los promedios históricos de precipitación. Y por otro lado, las temperaturas más cálidas de lo normal en todo el estado, especialmente en la porción sur, entre 1 y 1.5 grados Celsius por arriba de la media. Ojo, cuando digo 1.5 por arriba de la media, me estoy refiriendo a la temperatura promedio, no a la mínima ni a la máxima. Esta información es importante porque, a medida que nos acerquemos cada vez más a la época más cálida del año, los niveles de sequía irán aumentando y el estado de Sinaloa no es la excepción. ¡Gracias! ¡Gracias!